noticias de venezuela rodrigo cabezas nicolás maduro no tiene los méritos para dirigir venezuela eso lo dice el ex ministro de finanzas de hugo chávez rodrigo cabezas hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros ahí es como vemos que los chavistas no quieren saber de nicolás maduro y mucho menos están a favor de su dictadura videntes venezolanos predicen que un hombre de candado traicionaría a nicolás maduro y quién sería este hombre de candado de resultado cabello tarek el aysami jorge rodríguez jorge arreas aunque ya no esté tan de lleno en la política pero hay muchos que son los que pueden traicionar al líder del régimen vladimir padrino lópez mario silva cuál de estos pudiera traicionar a nicolás maduro o inclusive de los que están en prisión en eeuu como es el caso de alex nainzak moran el ex ministro de finanzas de uo chávez rodrigo cabezas emitió una serie de críticas y recomendaciones para el futuro del país en medio de la profunda crisis económica y política que atraviesa venezuela el ex funcionario afirmó que nicolás maduro quien actualmente regenta el poder en venezuela carece de los méritos necesarios para liderar la nación al considerar que se requiere un estadista al frente del país una nación la debe conducir un estadista él no tiene esos méritos y por eso estamos donde estamos su incapacidad para el diálogo democrático verdadero auténtico su incapacidad para pensar en las generaciones que vienen no tiene mérito para conducir a la nación además denunció la alarmante desigualdad económica que prevalece en venezuela calificando la de profundamente inhumana nunca antes en la historia de la economía venezolana al menos desde que somos república petrolera jamás el grado de desigualdad que tenemos en este momento en el que hablamos como es que no nos puede preocupar que cerca de 600 mil niños menores de 5 años están en situación de desnutrición infantil preguntó alarmado el ex ministro expresó su deseo de que en el próximo cambio político el gabinete económico esté dirigido por el ministro de finanzas enfatizó la importancia de contar con expertos en la toma de decisiones económicas la corrupción la falta de competencia profesional y la desubicación del papel de pedevesa en la economía fueron señalados por el ex ministro como factores determinantes en la que calificó como inaudita quiebra de la estatal petrolera además dijo que sería imprudente negar el impacto de las sanciones internacionales aunque destacó que éstas no deben ocultar las causas fundamentales de la crisis el ex ministro también mencionó a hugo chávez señalando que si bien no cree que fuera corrupto considera que fue permisivo con la corrupción durante su gobierno lamentó la falta de estado de derecho efecto en venezuela donde la impunidad reina y no existe un tribunal supremo de justicia que sancione a los corruptos ni una autoridad que detenga el despilfarro en cuanto al partido socialista unido de venezuela el ex funcionario lo descubrió como una maquinaria clientelar carente de democracia a su vez instó a maduro a regresar a méxico para dialogar respetar a las fuerzas opositoras y establecer un estatuto de garantías políticas que permita el reconocimiento mutuo y la celebración de elecciones libres el ex ministro mostró confianza en que en el 2024 se producirá un cambio político en venezuela y recomendó a la instalación de un gobierno técnico político hizo un llamado a la unidad de las fuerzas opositoras y enfatizó que la construcción de una vida digna debe ser el desafío programático de la oposición democrática concluyó expresando su convicción de que venezuela está en camino hacia un cambio y que es necesario unir esfuerzos para lograrlo vamos camino a un cambio y para ello los venezolanos debemos unirnos no es el tiempo de una ideología a severo en otro ámbito lo que tiene los pelos de punta al régimen de nicolás maduro señores como siempre ha ocurrido han hecho diferentes predicciones que tienen temblando al régimen han hecho muchos videntes y han dicho que han tratado de esclarecer el futuro político de venezuela algunos de ellos han logrado adelantar algunos detalles sobre los acontecimientos que estarían por suceder hace poco los videntes venezolanos joan ortiz y gustavo rodríguez declararon que algo nunca antes visto suceder en venezuela en una entrevista a la conductora carly ruiz el dúo de profetas o videntes atinaron que un sujeto de barba de candado traicionaría a nicolás maduro esta polémica profecía fue vista en sus cartas las cuales también aseguraron que este sujeto estaría soltando información a un supuesto bloque de aliados a la intervención que podría ocurrir en el país caribeño quién será esta persona de candado es lo que muchos preguntan la supuesta traición al usurpador de miraflores ha sido un tema que también ha sido tocado por otros videntes como es el caso de money vidente y colombiana de seré tabares rodríguez ortiz también vaticinó que los últimos acontecimientos en torno al asunto de los eeuu van a poner en jaque al líder del régimen comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y